¡Aquí está Boca! Buscando el camino Boca, viene de empatar con All Boys, 0 a 0. Club Atlético, Bailes Arfi. Barovero en el arco, en el fondo, Cubero con 4 amarillas, Domínguez también con 4 amarillas, Ortiz, Papa, Razotti, Zapata, por derecha David Ramírez, por izquierda Maxi Morales, Iván Vela, un poco más adelante. Y Santiago Silva, el equipo que dirige tácticamente Ricardo Gareca, prepara físicamente Néstor Bonillo. Son los titulares en la formación inicial esta noche aquí en Liniers del Club Atlético Boca Juniors. El arquero García, en el fondo, 4 defensores, Elay, Caruso y Saurralde, Clemente Rodríguez, Rivero y Bataglia para recuperar, Erbiti un poco más adelante con Colazo por izquierda, arriba Mouche y Martín Palermo. Dirige tácticamente Julio César Falcioni, prepara físicamente Gustavo Otero. Con el regreso de Santiago Silva, el goleador de Vélez, ahora sí, vivimos, sentimos, disfrutamos hacia toda la República Argentina. Allá juegan Vélez y Boca, Riviro. Bataglia, lo podría Sebastián, la recupera el Mago Ramírez. Recupera la pelota para Vélez Zapata. Allí va Zapata. La mete para Silva, buena pelota para Silva, va Silva, va Silva, va, busca Bacaruso, controla Javi García. Un paso largo para Silva, Silva, aguanta Silva, lo espera el Mago, el Mago Ramírez, Vélez quiere el primero, Ramírez que busca García, que encuentra Javier García, se queda con el peligro, con Rivero. Hace la pausa y le va a jugar con Colazo, prefiere pasarla con Bataglia. Rivero, Palermo, ahora sí, el cambio bueno para Mouche. Mouche espera a Palermo que acompaña por adentro, a ver qué hace Mouche, enganchará y le pegará. Mouche, sigue Mouche, enganchó, le pegó, tapó Barobero, que se queda con el peligro. Pareció tapado Mouche, una buena recuperación de Rivero por la derecha. Ahí está, se acomoda y saca un remate muy fuerte, una buena respuesta de García, el arquero de Boca. Erbiti, en el área Palermo, Erbiti, Colazo, Palermo, Colazo, abierto Mouche, Colazo, oh, tapó el arquero, el arquero se llama, el arquero se llama Marcilo, Alberto, Domínguez y Ortiz. La de Boca defiende, excepto Mouche que quedó para la contra. Zapata va al primer palo, ¿no? Lejos, espera en el área Silva, centro, segundo palo para Silva, el cabezazo, oh, Ortiz, gol, 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 gol. Gol, desapareció Ortiz, el tan Ortiz, de cabeza cuando todos fueron al primer palo con Zapata y con Domínguez, lo soltaron a Silva y apareció el tanito. Fernando Ortiz, Vélez le gana a Boca, ahora en el final de la primera parte, a los 40 de este primer tiempo, Vélez 1, Boca Juniors 0. Ahí está el cabezazo de Ortiz, un córner, ninguna diferencia entre los dos equipos que han jugado un floco primer tiempo. Y vimos, sentimos, disfrutamos los segundos, 45 minutos, de Vélez 1, gol de Ortiz a los 39 del primer tiempo, Boca Juniors 0, Erbiti. Insaurralde, la salida con Clemente Rodríguez. Clemente para Colasso, el taco de Mouche, lo pierde Palermo por detrás, él acompañaba Martín, lo pierde Mouche, lo tuvo Pablo Mouche, lo tuvo Boca, se salva Vélez, saque de Arco. Qué gol se perdió Mouche, Colasso lo habilitó perfectamente, estaba solo, intentó con la zurda un taco, podía hasta pararla, nadie marcaba de Vélez. Bien lejos Rivero y Colasso, y ahí está Erbiti, en la mitad de la cancha. Erbiti, por arriba Mouche, por arriba Mouche, por arriba Mouche, por arriba Mouche de mi vida, Pablito. Lo pierde Mouche, se las cuenta Alejandro, va por la más clara para Boca en toda la noche. Qué raro Mouche, ¿no? Una pelota que Erbiti le habilita viniendo desde atrás, no sé qué quiso hacer, ni por arriba ni por el costado, fue débil, con la zurda, no tuvo convicción. El anticipo de Mouche, el anticipo de Domínguez, y es que corre Silva, Caruso, Silva, qué libre está Morales, Morales, qué bien la dejó para Ramírez, para liquidarlo, Ramírez, 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 García. Extraordinario el arquero Javier García, salvando Boca que ahora va por el empate. Cierra Domínguez, corre Mouche, mete Cubero, hubo falta, a Perú, falta de Mouche contra Cubero. ¿Y Pitana? Bien, gracias, lateral que tiene que hacer con nosotros. Va Taglia, Chávez, a ver qué hace el Pochi, mete para el burrito, va Rivero, atención con Chávez para el empate. Allí va Chávez, le pegó Chávez, le pegó una masita y mordilo Chávez. Tantas ganas de pegarle, tantas. Corre Mouche, atención que está habilitado Mouche, de mi vida, Mouche, le quedó para la menos hábil, le quedó para la derecha. De gran partido, vea, para Ramírez, acompaña a Silva por el área. Ramírez lo vio, Ramírez lo buscó, lo buscó, sí, aquí en la Silva. A ver qué hace Silva, Silva hizo una jugada magnífica, Silva, penal, penal, penal. Ah, no, ah, no le pegó en el rostro. Ah, me comí la madre desde aquí. Hasta el gesto de Pitana parecía indicar penal. Vio toda la impresión de la falta. Porque Erbiti se vino más a la izquierda y también recupera mucho el número 24 de Vélez. Favorece al equipo de Ricardo. ¡Varomero! Así se hace el gol ese, Maromero. Se apaga la luz del estadio y se queda a vivir ahí. Se paralizó el corazón de Liniers. La gente de Vélez. Ahí va, la pelota parece inofensiva, se le va por abajo y parece que... Se raspan de los lindos los dos, y en Sarvalde y Silva. Se viene Vila, se viene Vélez. Vila, Morales habilitado. Martínez en el área, Martínez en el área, Martínez en el área. Martínez también, Silva. Y aquí casi cerramos el estadio. Caruso, Insaurralde. 40 minutos y medio. El tramo decisivo, el tramo final. ¡Viatri, Baromero! Como bajo esa pelota. La va a sacar Cubero, presiona Erbiti. Gana Erbiti. Boca puede empatarlo con Erbiti. Hay falta de Cubero sobre Erbiti. Pitana cobra. Tiro libre para Boca. Se la juega Boca, amonestado Cubero. Amonestado Cubero no juega frente a River. Quinta amarilla. Con Mauche, atención con Palermo. Todo Boca busca el empate. Centro de Mauche. Buscaba Insaurralde. El calzazo de Caruso. Lo pierde Matías. Caruso, sí. Se toma el rostro Matías. Lo tuvo Caruso. Lo tuvo Boca. Esto sigue 1-0 para Vélez. La victoria de Vélez. Augusto en el área. Espera Silva. Augusto. Levanta Augusto. Oh, le queda Morales. Señoras y señores. Vélez ganó Vélez. Gran victoria del equipo de Gareca. Que comienza a recuperarse tras un falso debut. El subcampeón del fútbol argentino. Que apunta no solo a la Copa sino al campeonato. Le acaba de ganar a Boca. Vélez con gol del Tano Fernando Ortiz. A los 39 de cabeza. Y en el primer tiempo para darle la única emoción del partido. Vélez 1. Boca Juniors. Boca Juniors nada.